OK, chicos, aquí les voy a enseñar cómo va a poder encontrar una imagen en Google y pegarla en el trabajo de Cami. Aquí es para hacer su trabajo de vocabulario. Usted va a encontrar la definición o el significado de las palabras circulación, digestión. Todo lo va a encontrar en el capítulo 5, que es la lectura acá. Entonces, usted va a tener que leer, encontrar la definición y ponerla en el cuadrito donde dice significado. O, miren, les he dado la palabra en inglés y en español, pero también necesitan encontrar una imagen que representa esa palabra. Usualmente lo estarían dibujando, pero en este caso, porque todo es virtual, usted va a tener que buscarlo en Google. OK, so va a abrir una nueva ventanilla. La primera palabra es circulación. OK, voy a escribir la palabra. Va a ir a imágenes, images. Y ahí usted va a escoger una imagen que representa lo que significa circulación según la lectura. OK, so voy a escoger esta. OK, va a cliquear en ella. Usted va a poner el mouse, su dedito sobre la imagen. Y al mismo tiempo, quiero que cliquee la tecla Alt, A-L-T. Cliquee la imagen y le sale este menú. Usted va a poner save image as. Y lo va a guardar en el lugar donde están todas las imágenes descargadas. Usualmente, el nombre abajo no tiene nada que ver con la imagen. Entonces, quiero que le pongan un nuevo nombre, circulation to, o lo que sea. Algo que usted puede reconocer para poder pegarlo en save. Después, va a regresar a Cami y usted va a tener que buscarlo utilizando Add Media. Se va a meter en el folder, va a abrir la pantalla de todo lo descargado. Asegúrese que está en el folder de Downloads. Busca la imagen, usualmente la que es más recién va a estar aquí arriba. Selecciona la imagen, and open, ok. La imagen es demasiado grande para el espacio, pero si usted nota aquí abajo en la parte izquierda, I'm sorry, derecha de abajo, hay como un círculo. Si usted lo agarra de esa parte, puede cambiar el tamaño de la imagen. Y lo pone en el cuadro para que quepa en el cuadro dado para la palabra. Y va a ser lo mismo para las otras, todas las otras palabras que están ahí. Que va con el capítulo 5, cuáles son los procesos de la vida. Gracias.